Mr. Tempo rompe el silencio y nos confirmaría que es lo que realmente tiene con la chiquis ribera sin embargo podría estar o no estar mandando un contundente mensaje a lorenzo méndez quédate el día de hoy hasta el final para que te enteres hasta el último detalle jorge cuevas ese multimillonario y dueño de restaurantes es la persona que ha cautivado a la chiquis ribera y ha hecho que por fin esta mujer se olvide por completo de lorenzo méndez sin embargo estos dos tortolitos habían negado rotundamente que tenían una relación a causa de que la chiquis ribera aún sigue casada sin embargo salió a colación un vídeo donde se les ve a los dos muy enamoraditos así que ya tuvieron que decir toda la verdad no les quedaba de otra y esto fue lo que nos dijo mister tempo al respecto tengo dos relaciones con chiquis ribera dos amorosa queremos saber la reina del sur y la reina del sur y otra que no se los puedo comentar por respeto otra relación que no nos puede comentar por respeto pero por respeto a quien será lorenzo méndez será la misma chiquis ribera o también podría ser a su expareja quien por cierto acaba de bloquear todas las redes sociales sabíamos hasta el momento que este jorge cuevas estaba comprometido hasta octubre del 2020 que sería lo que habrá pasado aquí será una tercera persona y será que esa tercera persona es la chiquis ribera por otro lado mis amores una incógnita que nos quedó bastante grande era que este vídeo que salió a la luz donde se le veía a jorge cuevas y en la chiquis ribera removiendo sus mascarillas para darse un beso fue en los ascensores del lobby de un hotel cosa que nos dejó mucho para pensar será que estos dos habían pasado pues esa noche junta será que hubo bastante acción y no solamente unos tequilitas jorge cuevas nos acaba de responder esto con el siguiente mensaje no sube mi habitación la compañía de tequila la compañía de tequila señor de los cielos nos compró dos cuartos ellos aún están como negando o sea están como entre sí y no de lo que está pasando entre ellos y de hecho a través de suelta la sopa no perdieron la oportunidad para preguntarle a jorge cuevas que había pasado entre esos besos como surgieron y esto fue lo que nos comentó jorge al respecto es culpa de mis socios siempre me ha enseñado que el tequila no se toma chats se toma besos yo me confundí de verdad que este hombre está bastante galán sin embargo dentro de todas estas declaraciones que él estaba dando en dicha entrevista surge un tema bastante particular que la verdad pues revolucionó todas las redes sociales porque pareciera que con uno de los comentarios que jorge cuevas hizo fue directamente como un dime y directo hacia lorenzo mente y escuchen esto para que ustedes mismos saquen sus conclusiones ponte a chambear déjate victimizarte ponte a chambear la gente que nos está viendo todos sabemos que lorenzo méndez pues se ha mostrado como una persona que ha estado bastante deprimida a través de las redes sociales está muy descuidado y de hecho muchos internautas ya le han escrito que es precisamente por culpa de la chiqui ribera y también hay otros quienes comentan que este hombre era un mantenido por parte de la hija de jenny ribera en plena rueda de prensa a jorge cuevas se le salió un detallazo que la verdad no estaba en sus planes decir y esto lo han tomado muchísimos medios de comunicación para especular acerca de la relación entre jorge cuevas la chiqui ribera y lorenzo méndez esto se está poniendo bastante candela me encantaría leerlos aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de famous close up